...de competir por el oro, la plata y el bronce. Aquí estamos ya apreciando entrelazadas con esa amistad que se requiere porque son equipo. Luz Carime Garzón y Joanita Viveros y Helen Montoya tomando la bandera en el otro extremo. Sí, están llorando las chicas del Valle del Cabo. La primera medalla para Carime. Es la primera medalla para Luz.